También nosotros somos visitados hoy por Dios, a través de los hermanos, a través de esta palabra, a través de la liturgia, de la predicación. Dios nos visita hoy con un amor y una ternura impresionante, exactamente como ocurre a Marta y a María. Y frente a la visita de Jesús, podemos tener la misma actitud de Marta o de María, porque el Señor nos visita para donarnos algo. El Señor nos visita para entregarse el mismo. Por eso la predicación siempre está ligada a los sacramentos. La predicación siempre tiene sentido dentro de la iglesia, porque yo puedo predicar el Evangelio, la gente puede sentirse algo dentro, que es verdad, que es cierto, que lo que estamos escuchando es la verdad. El Espíritu Santo me puede decir esto, puede clamar dentro de mí eso, pero necesito una iglesia, necesito un lugar donde eso se cumpla, donde eso llegue a cumplimiento, se realice, llegue a mí, concretamente, donde la palabra se haga carne, en la Eucaristía que celebramos, en los sacramentos, en la vida con los hermanos. Y luego, claro, eso dentro de nuestras familias, en las amistades, en el noviazgo, y luego también en el trabajo, en el colegio, donde sea. Tener esta experiencia. En esta casa de Marta y de María ocurre lo que pasa siempre en nuestras comunidades, en una asimblea litúrgica, donde Jesucristo se hace presente, donde Jesucristo viene. Y nosotros podemos hacer cosas, sí, seguramente. El punto no es esto, porque el nuestro hacer cosas siempre lleva, siempre, sí, sí, siempre, siempre lleva un juicio hacia el otro. Me llamaba la atención que siempre son hermanos. ¿Ves cuántas veces en el Evangelio aparece este parentazgo, no? Esa relación de parientes, de hermanos, hermanas, porque son las relaciones primordiales, son las relaciones fundamentales, donde nosotros aprendemos a relacionarnos con los demás, porque las relaciones en la familia hacen historia dentro de nosotros. Se graban una historia sentimental, afectiva, y entonces aquí está todo el panorama de lo que ocurre siempre en nuestras relaciones. Tú haces cosas, el otro no. Y esto te lleva a juzgar a Cristo, ¿eh? A decirle, oye, oye, ¿ves? Dile algo. No sabemos qué le estaba diciendo Cristo a María, pero seguramente a Marta no le gustaba ni lo que Jesús estaba diciendo a María. Se quiere hasta empujarle, hasta dirigirle, sugerirle la predicación, el contenido de su predicación, como ocurre a nosotros, ¿no? Jesús, perdón, pero a mi marido, dile eso, porque no es posible. A mi hijo, por favor, dile eso. Dile lo que estoy diciendo yo. No me dejes allí, en blanco, ¿no? A mí. No me dejes allí que... Pero siempre eso sale de un juicio profundo. ¿Por qué podemos tener ese juicio? Porque no nos damos cuenta todavía que Jesucristo viene a nuestra vida para llenarla. Es Jesucristo el centro de nuestra vida. ¿Dónde llega Jesucristo? El centro de la vida, el centro de la familia, el centro de la comunidad. Es Jesucristo. Nosotros podemos hacer cosas, bien o menos bien. El punto no es esto, absolutamente. El punto es que Jesucristo te quiere y te viene a hacer esta promesa, que va a nacer en ti una vida nueva. Que sí, que tu vida, que tu corazón va a ser lleno de su amor, lleno de su espíritu. Y tú sí que llegas a esta madurez de que habla San Pablo. Y te lo predica y te lo anuncia. Y te quiere, te quiere un montón. Con este evangelio yo pensaba, a las veces que nosotros nos encontramos, hechos polvos, en todos los sentidos. Cansadísimos, que no nos da la gana de hacer nada, humillados, que no entendemos nada de lo que nos está pasando. Yo imagino a María como la parte de la iglesia, la parte de la comunidad, la parte de mi vida, aplastada, humillada por la historia, arrodillada. O sea que me tengo que arrodillar, donde ya no tengo nada, nada que hacer, nada que pensar, nada que planear, nada que entender. Callado, completamente callado. Esa es la puerta de la madurez. Entonces ya no puedes, ¿no? Entonces puedes escuchar a Cristo. Entonces Cristo puede ser la parte, o sea, tú descubres exactamente ahí donde has fracasado, ahí donde las ideas religiosas, los ideales sobre el camino, sobre ti, te pasa a llegar un santo, tu asimonyos de una maravilla, porque lo has hecho en el camino, porque lo has hecho en la iglesia. Cuando todo eso desaparece, todas esas construcciones mentales, cuando todo eso cae, cuando Marta se da cuenta que se preocupa, está agobiada, agobiada, ahogada, dice la palabra, que no puede ya respirar, y que todo ese agobio le lleva a todo ese movimiento, todo esto a hacer, a hacer, planear, decidir, esperar, soñar. Todo eso se convierte en un juicio hacia su hermano. Pero cuando Marta enchoca con Cristo y con su realidad, entonces sí que puedes escuchar. Entonces sí que tú has entendido que hay una sola parte buena. La palabra dice la parte mejor, dice la parte buena. María ha escogido la parte buena que nadie le puede quitar. Nadie le puede quitar a Cristo. Esa es la parte buena. Y Cristo llega a nosotros a través de su misma palabra. Por eso la actitud postrada, la actitud humiliada, la actitud quebrantada, es la actitud del discípulo, de quien ya ha caminado bastante, y ha visto y ha experimentado la vanidad, la inutilidad, el vacío y la mentira de todas nuestras obras, de todo nuestro movernos a ser, ¿no? Estaba pensando de verdad que las películas, las novelas, las canciones, no sé. Estaba pensando que de verdad el hombre, ¿no? Tiene que dar razón de su vida. Tiene que buscar y encontrar una razón para vivir, una razón para ir adelante, para... Tiene que encontrar en sí mismo, o en los otros, el sentido, la plenitud, la alegría y todo, ¿no? El sabor. Y no hay, y no hay, no hay. Marta es el mundo. Tiene un corazón buenísimo, pero es el mundo. Es quien no conoce a Cristo. Quien no se da cuenta que Cristo es el que visita. Que Cristo es el que baja. Es Dios mismo. Entonces, ¿dónde llega Él? Eso se convierte en iglesia. Eso se convierte en santidad. Eso se convierte en un lugar de amor y misericordia. Necesitamos un camino para pasar de Marta a María. Por eso aparecen estas dos hermanas hoy en nuestras comunidades. Y tú y yo somos a la vez la una y la otra. El una y la otra. La una y la otra. Marta y María. Que el Señor nos ayude, nos acompañe a arrodillarnos. Que podemos aceptar, entrar en las humillaciones, en la soledad. En los que, en todo lo que nos postra, en todo lo que nos humilia, para llegar a esta actitud de Marta, de María. La discípula perfecta. Que sabe que sólo se vive de Jesucristo. Y que esta intimidad, no hay enfermedad, no hay precaución económica, no hay sufrimiento que la pueda robar. Que la pueda quitar. Y si esta es la única cosa que nadie puede quitar, quiere decir que es la única incorruptible. La única por la que me merece la pena levantarse y vivir. Jesucristo. En Él, todo. En Él, el matrimonio, el trabajo. Pero Él, Él al centro. Por eso, damos gracias a Dios por habernos llamado a la iglesia. Por habernos llamado en un camino donde poco a poco, paso tras paso, vamos a hacer esa experiencia. Pasar de Marta a María, donde Cristo nos habla. Cristo en nuestro pan. Cristo en nuestra vida. Cristo en nuestro alimento. Cristo en nuestra mesa. Cristo. Cristo. La única parte buena de la vida. Y quien vive en Él, hace bueno todo. Entra en el descanso. A mí, vivir en la misión. A cada uno, este hijo. Esto es lo que hoy el Señor nos confía. Feliz domingo.